¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal, Yanecita. Hoy tenemos un nuevo video. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por ver mis videos. Muchas, muchas gracias. Gracias por verme. Así que bueno, vamos a empezar con este video. Hoy vamos a hablar de 20 cosas sobre mí. ¿Por qué decidí hacer este video? Porque hay muchas personas nuevas llegando al canal y necesito que me conozcan. Entonces, por eso decidí hacer este video. Así que bueno, vamos a empezar con estas preguntas, con estas respuestas. Así que vamos. La primera es, nombre completo. Mi nombre completo es Yanec Fidela Hidalgo Méndez. Sí, señor, me llamo Fidela. Mucho gusto. En el liceo, en la escuela, en la universidad. Sufrí mucho por este nombre porque la gente me decía Fideo, me decía Fidel Castro, que no me decían por este nombre. Pero bueno, son cosas que pasan, son nombres que colocan los padres que no entiendo por qué nos tienen que colocar esos nombres. Así que vamos con la segunda. ¿Qué edad tengo yo? ¿Qué edad tiene Yanec? Yo tengo 28 años y este año cumplo 29 años. ¿En qué mes nací? Nací el 9 de octubre de 1994. Un domingo por la tarde, no por la mañana, porque nací a las 10 de la mañana. ¿Qué signo soy? Signo Libra. Y siento que ese signo va con mi personalidad. Siento que todo lo que dicen Libra soy yo. ¿Qué tipo de música me gusta escuchar? Pues, señores, yo no escucho música. Y las veces que escucho música es, por ejemplo, cuando voy en el carro con Leo, cuando voy a una fiesta, cuando me invitan a algún lugar. Pero yo, sinceramente, no escucho música porque no me gusta, siento que me puedo distraer con otras cosas que escuchar música. Sí, así soy. Me gusta mucho ver mejor YouTube que escuchar música. Comida preferida. Comida preferida, antes decía que me gustaba la pasta, el espaguetis. Pero ya no me gusta. No sé, como que ando en esa onda de que no me gusta nada. O sea, en el sentido de que no tengo como una comida preferida, pero como lo que sea. Así que no les podría decir algún plato preferido, no lo sé. No lo tengo en estos momentos. ¿Deporte favorito? Me encantaría patinar. Siento que ese es como un sueño que no cumplí y que no creo cumplirlo. ¿Por qué? Porque yo tengo el pie fracturado y a mí me da un miedo como comprarme unos patines y patinar y entonces después me parte el pie. No sé. Entonces, ese es como un sueño que no voy a cumplir, pero ese es mi deporte favorito. ¿Cuánto mido? Mido 1.64 y me considero, sí, una persona alta porque siento que ya con 1.64 una persona es alta. ¿Película favorita? Mi película favorita es Shue. Me gusta también, aparte de esa película, me gustan las películas que tienen que ver con zombies, con cosas de que se acaba el mundo, tsunamis, terremotos, esas cosas me gustan. Me asustan, pero me gustan. Y sí, me gustan esas películas, realmente son mis favoritas. ¿Qué verdura no me gusta? No me gusta el pepino. El pepino lo he intentado comer y no me pasa porque siento, cuando lo como, que estoy comiendo sangre. No sé, me sabe como a sangre, no sé si les pasa lo mismo, pero no tolero el pepino y por eso no me gusta. ¿Fruta preferida? Mi fruta preferida, antes yo decía que era la fresa, pero ya no es la fresa, en estos momentos es el plátano, el cambur. Me encanta, me encanta el cambur. ¿Jugo preferido? ¿Cuál es mi jugo preferido? Mi jugo preferido es el durazno, no me gusta el jugo de naranja para nada, para nada, para nada. ¿Viaje soñado? Un viaje soñado así, que yo anhelo y sueño, es conocer París. Me encanta París, me encantaría conocer París y sé que lo voy a conocer algún día, no muy lejano, espero. Y realmente ese es mi sueño, ese es mi país. Me gusta igual toda Europa, me gusta España, me gusta Italia, me gustan muchos, muchos países europeos. Y el preferido es París. También tengo dos hermanos. Mi hermana que está aquí en Chile y mi hermano que está en Colombia, pero sí, tengo dos hermanos. Otra cosa que no sabían de mí, soy una persona que nunca toma la decisión de escribirle a alguien o de escribirle, como ejemplo, estoy aburrido de escribirle a un amigo, a una amiga. No soy ese tipo de persona que siempre escribe. A mí, siempre me escriben y yo respondo, pero yo de escribirle a una persona, creo que no lo haría. ¿Por qué? Porque siento que uno no sabe si esa persona está ocupada, no quiere hablar, entonces, ay, no sé, como que digo, ¿para qué voy a escribir? Y si esa persona está ocupada, no me responde. O sea, me lleno mi cabeza. Pero si ustedes a mí me escriben, yo respondo. Sinceramente, yo soy siempre, o sea, siempre estoy con el teléfono a la mano y siempre respondo al momento. Nunca me gusta hacer esperar a las personas, pero nunca tomo la iniciativa de escribirle a las personas. ¿Por qué mi canal se llama Yanecita? Bueno, por mi nombre, Yane. Para no colocar el nombre así como soy Yane. No, entonces, lo coloqué como soy Yanecita y también porque en mi familia todos me llaman Yanecita. Porque mi madre es Yane y yo soy Yanecita, porque soy pequeña. Bueno, en ese entonces era pequeña. Y por eso mi canal se llama Yanecita. Me considero una persona súper puntual, puntual. Nunca, nunca me gusta que las personas me esperen. Yo prefiero esperar a las personas y también no me gusta que las otras personas lleguen tarde. Pero sí, soy una persona súper puntual. Me considero puntual desde siempre, siempre, siempre. También soy una persona súper, súper sentimental. Aunque no parezcan, aunque yo parezco una persona dura. Pero sí, soy una persona súper, súper sentimental. Y no todas las personas como que conocen ese lado porque igual también me cuesta ser sentimental con otras personas. Pero sinceramente soy súper, súper sentimental. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que me hayan conocido un poquito más. Si quieren algún otro video me lo pueden dejar en los comentarios. Si quieren una segunda parte de conociéndome, de haciéndome preguntas, también me pueden dejar en los comentarios algunas preguntas. Y en otro video les puedo responder. Así que bueno, espero que realmente, realmente les haya gustado mi video. Que no olviden darle like, suscribirse, compartirlo para que lleguemos a ser una familia súper, súper, súper grande. Así que nos vemos en otro próximo video. ¡Chaito! ¡Chaito! Gracias.